Voy a saludar al hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín que estuvo en el Atalazo Girardot, se perdió a Antiamérica de Cali 4-1 Hinchas, cuchachos todos, pero han visto al medallo durante mucho tiempo, ¿qué pasó? Hombre, esto es una vergüenza, Medellín tiene una hinchada muy linda pero unos jugadores sin compromiso no dieron nada hoy en el juego faltó volumen de juego, falta de contención ese técnico yo creo que ya llegó la hora y ya no va más ¿Usted qué dice? Hombre, yo digo que estos son resultados saca técnicos y el dueño queda como un rey, saca el técnico arma el equipo para ser su campeón lo desbarata y volvemos a comenzar un ciclo ¿Ok? Y seguramente la historia vuelve y se repite ¿Usted qué dice, señor? Como dice un amigo mío de Rafael Bol de la fe, de la fe ni la esperanza, de la derrota ¿Usted sabe qué día es hoy? Hoy el domingo resurrección Resucitó fue el diablo aquí en el Atalazo Uy, ¿Usted qué dice, joven? Hombre, yo me echo la bendición ¿Usted qué dice? No, no, en Semananta no hicieron nada, no trabajaron es un equipo sin alma un equipo malo Monsalve, ¿quién equipo que Monsalve es un jugador? Vayan León, ¿qué va a ser un jugador? Hemos dicho, acabaron con el Medellín No se defamen con un montón de... Pero hay oportunidades de más hinchas No, no se defamen con el dueño de Medellín que compró una sede, compró un juez de cemento compren jugadores por mago ¿Usted qué dice? Hombre, aquí no hay nada Aquí no hay técnico Aquí no hay jugadores Aquí no hay directivos Yo hago una pregunta ¿Cuántas quincenas le deben a esos jugadores? Los tienen a la orden del día Era mejor en el 80 que le debían 5, 6 quincenas y jugaban, metían ganas y llevaban la camiseta Ahora no hay nada ¿Usted es que se está echando minoxidil que le creció el pelo o qué? Sí Porque es que este equipo y así es que para suramericana Uy, a ver usted qué dice, joven No, la voz El técnico no le puede tocar Yo no sé por qué la gente se desespera tanto El menino jugó un mal primer tiempo pero el segundo mejoró No, hay que esperar Hay que tener paciencia pasar la hoja rápido y ahogar el juez con toda ¿Usted qué dice? Los jugadores no tienen la culpa El técnico tampoco Al técnico le desarmaron el equipo y se le fueron 5, 6, 7 los mejores jugadores y está jugando con pedaditos de 18 años y 20 El técnico no tiene la culpa Los jugadores tampoco Vayan a los directivos Que venden a los jugadores Juan, no hay directivos ¿Usted qué dice, señor? Esto aquí viene Hay que cambiar Esto aquí lo tienen que reportar porque esto aquí está Aquí está pasando algo y nadie lo ha dicho Pero aquí esto tiene que cambiar Algo está pasando con el medallo y hay que poner las filas Porque está A ver, señor ¿Usted qué piensa, hombre? ¿Usted qué vio? No, no, nada Mucha irresponsabilidad Muchas cosas que pasan Hay que cambiar muchas cosas Hay que cambiar ¿Usted qué dice, hombre, señor? Que lo veo aquí analizando el ambiente No quieren jugar No quieren jugar No saben qué pasa Es injusto venir Vétele Si un mil personas Estalentalo Y que no salgan Con que no quieren ni correr No es justo, hermano Bueno, aquí voy a terminar Con esta hinchada Maravillosa del medallo Joder, joven Venga para acá, hombre Venga, venga ¿Usted qué vio hoy? No, qué vimos, hermano Qué falta de respeto La traigo allá al estadio Para que se vuelva hincha El medallo Y no salen con ese juego tan malo Estamos disputando Para entrar a los ocho Y no salen con ese juego tan malo ¿Qué dices? Malos, pésimos Perdimos el tiempo ¿Novios hace cuánto? Dos meses Sí Dele un besito Que sea algo positivo Al menos el beso a la novia Por lo menos estamos juntos De acá compartiendo Eso es lo importante Aquí voy a terminar Con los hinchas de corazón del medallo ¿Usted qué me va a decir, joven? Yo le voy a decir, hermano Dígame Es una sencilla Sí Es un cumpleaños como estoy hoy Venga y quise que haga el ganador ¿Estás cumpliendo años? Claro Feliz cumpleaños 20 años Y ese, mira, lo que hacen Ese equipo nosotros somos Ese es perder 4-1 Increíble Así es la vida, señor Que Dios lo bendiga Aquí terminamos con los hinchas de corazón Y el cumpleaños número 79 del señor Nos vamos Bendiciones a los hinchas ¿Usted qué quiere decir? ¿Qué? Ay, qué tristeza Por Dios bendito Alfredo Arias ahora va y dice Me siento orgulloso de mis jugadores Ahí no hay nada Estamos llevados No hay nada, nada, nada Todos para afuera No hay nada, nada Es que no les pagan a toda esta manada De inútil Sin groserías, sin groserías El Kim No hay equipo Si América nos metió 4 En Sudamericana nos van a meter 8, 10 No van a... No, no, no Bueno, ahí están Ahí están los hinchas de corazón Pasionales todos Mi respeto es para ustedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video